Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Ya no me importa lo que digan de mi vida, no usé venenos y yo fui un hijo ejemplar Mi madrecita se murió de viejecita y en el entierro yo no hice más que llorar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Yo sé que algunos hablan de un incendio en Roma y que me acusan de no haberlo hecho apagar Si estudian bien sabrán que yo no era bombero y las mangueras no me era posible usar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Ya no me importa lo que digan de mi vida, no usé venenos y yo fui un hijo ejemplar Mi madrecita se murió de viejecita y en el entierro yo no hice más que llorar Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador En las historias a mi me dibujan feo y en unos libros dicen que fui gordiflón Eso es mentira, eso es mentira, porque yo era tan hermoso como el que ahora le sento en esta canción Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador Yo no maté a mi hermano, es mentira, mentira, ni perseguía cristiano, yo fui el buen Nerón Yo no toqué la lira en el foro romano, fue toda una mentira del historiador